Y 18. You've no idea how many people will need you to help us. We'll remind the longers where they belong. I have to kill you. I have to kill you. Equipo del traidor. ¿Os acordáis de los dos engramas en el capítulo anterior de las dos espadas, la de acércida de plata? Que era parte del equipo del traidor. Están guapísimas. Pues por esto es una misión. Sí, es una misión. El equipo del traidor. Resulta que los diagramas del equipo del traidor, del que todo trovador ha oído hablar, están en los alrededores de Bergen. ¿Conoces la historia? Tres hermanos, siguiendo los impulsos del mayor, juraron matar a un dragón y recuperar las reliquias sustraídas del templo de la diosa de Freya. Las sacerdotisas le dieron a cada hermano planos antiguos de armaduras sagradas que los protegerían de las garras y los colnillos de la bestia. Pero el hermano mayor era un cobarde y huyó despaurido del dragón, tras lo cual cayó presa de una maldición y pasó a llamarse el traidor. Mientras llevara su equipo sagrado, saldría ileso de todos los peligros, pero si perdía un solo zapato, por ejemplo, en una nueva huida tras el pánico, la muerte le sobrevendría en forma de ahogamiento. La maldición nunca desapareció, por lo que cualquiera que lleve el equipo del traidor incompleto corre el riesgo de morir. No me jodas. ¿No puedo equiparme las espadas hasta que no tenga el equipo completo? Vete a la mierda. No obstante, el propietario de un equipo completo resultará invencible. El equipo incluye guanteretes botas, un pantalón, una chaqueta y dos espadas. Una de acero y una de plata. ¿Qué era brujo? Cuando Geralt se enteró de esto, comenzó a plantearse en serio la idea de reunir los diagramas necesarios para fabricar el equipo. Y lo voy a hacer, te lo garantizo. Y lo voy a hacer. ¡Ah, ah, ah! ¡Calla, capullo! Mira que eres pesado, macho. Vete a la mierda, hombre. Que te la pique un pez. ¿Me has entendido? Estoy a ninguna parte. Que te la pique un pez. Mira, cuervos. Veo que por aquí. ¡Bum! Nada. Está bueno a mal, tío. ¿Y aquí arriba? Con el torneo ha hablado. ¡Que te calles, pesado! ¡Hola! ¡Hola! Problemas. ¿Qué pasa? Eso digo yo. ¿Qué pasa con tu gasa? ¡Quiero echarle un pulso! Pero a ti, ¿no te he retado ya? ¿Ya? No, tío, no te he retado. Sin embargo, ya me sale como... Empecemos. Vale. Te he puesto a más baja. 40 orejas de mierda. Bueno, es un pulso. Ay, es verdad que el otro jugaba... Tío, es verdad. El otro jugaba a póker de dados. Ah, no, se me ha olvidado. Uh, este se va a un huevo, eh. Se va a mogollón. Se va a mogollón. Eres fuerte. Sí, lo sé. Pulso profesional. Ketwin. Ah, mira. Vale, vale. Geralt se enfrentó a Randall, uno de los hombres de Pangrad. Y resultó muy fácil clavar su mano en la mesa. El brujo necesita encontrar al adversario, de verdad. ¡Bibibbo! No. Un zapador. Anda, mira. Un zapador. No tengo un zapador, de definición. Un zapador. No ese tipo de zapador. I build field fortifications and war machines. I can fucking throw a boat bridge across a river in half a day. Digging ditches is relaxing. That's what I meant. Hmm. Got any spare parts from those war machines? The decommissioned ones, of course. I need some to make monster traps. Sure. Why wouldn't I? If I do. Eh, preparame un objeto. A ver que puedes. O sea, este puede fabricarme cosas. Hostia, tío. No, no, yo quiero llevar esa espada. No, no pasa que si la llevo moriré, ¿no? Hostia, es que yo quiero las dos espadas, tío. Me las voy a hacer, ¿eh? Espera, no, porra, chaval. Comerciemos. ¿Qué es esto? Adorno, cebo. Cebo para atrapar apariciones y sumergidos. Hostia, ¿qué dices? ¿Va en serio? Qué curioso. ¿Cuánto vale esta mierda? 11 orens. Curioso, curioso. ¿No llevas engrama? Sí, sí. Diagrama de conflagación. ¿Esto qué es? Ah, esto es una trampa. Desgarrador. Hemorragia, incineración, furia. Diagrama de artesanía. ¿Esto qué es? Diagrama de artesanía. Trampa. Hace que luchen entre ellos. Ah, no, mira. Mordedor. Vale. Bomba fetida. ¿Qué dices, loco? Sueño dragón. Nada, está. Está bien, pero nada del otro mundo. Este es el tram, pero ya está. Uy, ¿esto? ¿No lo había vendido? Pura ya que lo había vendido. No sé. Pura ya que lo había vendido. O nada, ya está. Nada, chaval. Tú no tienes nada para mí, ¿no? Luzan. Malty. ¿Qué quieres? ¿Echar un pulso? ¿Otro pulso? Venga. Vale, va. Otro pulso. Venga, va. Tírate. Te tengo. Loco, loco. Cada vez se va más, tío. Madre mía, cómo se va el hijo de putas. No, no. Esto ya es un reto, ¿eh? Esto ya es un reto y de los grandes. Uh, Gerardo. Porque las apuestas son bajas, pero los pusos son duros. Madre mía, tío. Pero qué pesado el tío, ¿eh? Por cierto, aquí hay unas de esa, ¿no? ¿Dónde? Ah, claro, el de las trampas. Calla, cancino. Ay, tío más plasta, tío. De verdad, os lo regalo. Este es el hospital, ¿no? A ver, espérate, voy a guardar. Ahí va el móvil, que lo tiro. Oh, Dios. Cago en su puta madre. Qué pesadilla de hombre. Y tú eres... Eres Mirón, maestro de boticario. ¿Ah? Es que eres gracioso. Es cómico. Vale. ¿Qué tienes? ¿Fields de Petri? No. A ver, cuero. Cuero. Cuero, joder. Mira, búho real. Este es el que vende búho real, tío. A ver fría. Ah, mira. Gato, grajo, lobo. ¿Esto qué es? Resistencias. Rayo. Tejón. Veneno de araña, mira. Veneno de araña, muy bien. Vale, veneno de orca. ¿Qué es lo que hace? ¿Más 20 contra humanos? Vale, pues me lo pillo. Virga. Resistencias, vale. Ana de Frisco, menos uno de energía y más generación. Vitalidad en combate más dos. Uy, hostia. Interesante, interesante. Pero no. Vale, esto me interesa. Papá, papá, papá. Esta, la araña, por el tema del veneno. Y veneno del ahorcado. De la orca, digo yo. De la orca, vale. Así ya puedo hacer pasar. Me interesa. Muy verde. Muy verde. Subjeto de misión, ¿eh? Muy verde. Pero esa no era de la misión de... En Flotsan. Lo del moh verde. Uf. Acabo de quedar ahora con la duda, ¿sabes? Hostia, cuánto peso llevo encima. Cacería salvaje, tal. La carta de Pepito. Llevo mucho peso, tío. Y es todo de... El peso es todo de materiales alquímicos. Y de pertrechos, nano. Vale, a ver. Tenemos aquí. Qué hombre más pesado que lo juro. Que no moleste. Me cago en tu padre. Que no moleste, dice. Para pegarte una patada en la boca. Señora. No. ¡Eh, Sberron! La cantina. Pues sí, vale. Ahí es donde puedo dejar mis cosas en el inventario. Vale. Tablón. El contrato de los demonios podridos. Por la presente se anuncia que el buen rey Hensel, señor de... Senor. De Kaedwin, ofrece una recompensa por el exterminio de demonios podridos en las inmediaciones del campamento. Los monstruos deben ser eliminados de una vez por todas por cualquier método. El alma valiente que nos libre de ellos será recompensado en una bolsa de Orange por próximo y aparecerá en las crónicas de Kaedwin. Vale. Lo de la Jónica me da igual. Yo quiero la pasta. Por voluntad de nuestro honorable rey Hensel, tengo el honor de anunciar la apertura de la inscripción del torneo de los duelos de espada. Ah, así que lo de la arena que hay es por el torneo. El dominio de la espada es una virtud de soldados, por lo que cualquier familiarizado con el arte de la guerra puede participar en el torneo. Bueno, ya seas pariente o extranjero, hombre o mujer, si no temes a ver tu propia sangre derramada, te espero en la arena. Ave Hensel. Vale. Todos los soldados, en nombre de su Alteza Real Rey Hensel, tengo el honor de anunciar su... Anunciar que se ofrecerá una recompensa por suministrar información sobre los propietarios de las llamadas monedas cuadradas. Estos hombres son traidores de la patria y todo aquel que coopere con ellos será considerado enemigo de cada... Joder. Larga melena. Corto de entendederas. Las canas no son de los sabios, sino de los vegestorios. Mentes claras, cabezas despejadas, afeitados, cortes, arreglos... Me encontraréis entre los seguidores del campamento. Sambor. Ah, mirad, este es el peluquero. ¿No puedo hacer nuevos cortes de pelo? Contra todos los demonios podridos, tal... Vale. Tela. Morral, este no lo puedo coger. Que hay algo que ya... Esto. Vale. Este tiene un... No. Ethan... A ver... ¿Quién sois vos? Ethan. Gilipollas, eso es lo que eres, gilipollas. No hay posadero aquí. ¿Tú qué es? El posadero. Mira, jugadores de dados. ¡Oh! Mis colegis. La Sota. Pues juguemos. Vale. Mierda de dados. ¿Qué que tiene? Una pareja de 5 es una pareja de 3 es. Y yo que tengo una pareja de unos. ¿Te digo yo que en este juego hay que apostar a lo bajo? No, este no. Si es que voy a perder. Voy a perder. Seguro. Es que está demostrado que las apuestas altas... Pierdes, tío. He perdido. Esperad. Vale, pues nada, vamos a hacer una apuesta baja y ya está. Pues me he dado cuenta que, tío, haciendo apuestas altas pierdes. Mira, he sacado una pareja de 5. Mentira, he sacado un trío de 5. Te digo yo. Haciendo las apuestas bajas es como ganas aquí. Apuesta baja. ¿Ves? He ganado. Ya está. Ha puesto abajo y ganó. La hostia buena, tío. Vale. A ver, diario. A ver, diario. Pulsos de Calwin. Como ya se mencionó, Adam Praga es el mejor de echando pulsos de acampamiento en Hensen. Cuando Geralt se hubo hecho cargo de los contrincantes de menor importancia, decidió que era momento de desafiar al gigante. Y fue a ver al mercenario. Cara de póker. Vale. La diosa Fortuna acompañó al brujo. Desplumó a uno de los soldados en su primera partida. Ya necesitaba una victoria más. Pero los miembros de la liga del póker locales ya habían oído hablar de él. Vale. Vale, vamos a guardar otra vez. ¿Jugamos, eh? Pues nada, de hecho apuesta baja porque es enoje, es tontería. Es que apostar alto es tontería. Una pareja de 5, una pareja de 2 y un 3. ¡No! ¡Mierda! Me he ganado igualmente, ¿sabes? Es que haciendo apuestas bajas, ganas, tío. No. No te dejaré recuperarlo. Aquí tenemos a Vernon. Vale. Aquí tenemos al posadero, pero no puedo hablar con él. No sé por qué. Hostia, aquí no hay... ¿Arcón, tío? ¿Dónde dejar las cosas? Aquí no hay Arcón, tío. ¿La mierda de posada es esta? ¡Tú, capullo, despierta! Aquí tenemos a Vernon. Me ha dejado cuadros, tío. Segundito, te voy a guardar. Vale, vale, luego hablamos. ¿Qué pasa? ¿Dónde me llevas ahora, capullo? Hostia, ¿y dónde guardo yo las cosas? Hostia, qué putadón, ¿no? ¿Dónde guardo yo las cosas, tío? ¿No tengo Arcón? No jodas. Seguro que tú eres el rey de todos. Hostia, me ha dejado... Estoy perdidísimo, ¿eh? Hostia, mira. Posada y a tomar por culo. ¡Mira! Hostia. A tomar por culo. Madre mía, el amor hermoso. Sí, pues yo en la posada no puedo hacer nada, ¿eh? Vale, nada, vamos a seguir el capullo este que nos está dando por culo todo el rato. ¿Dónde estás, capullo? Tenemos todo el día. Mira que eres capullo, ¿eh? Me caes mal. Sé que es donde estaba este, ¿no? Sí, sé que es donde estaba este hombre. La sota, así que tú juegas. Vale, vamos a echarle. Quiero jugar un poquito. Bueno, ¿puedes fabricarme un objeto? Ya que estamos. Para la armadura, no. Dirigen. Vale, me falta... Me cago en la puta de oro. O sea, si tuviera... Mira, de hacérmela podría hacer si tuviera... Y pide por la pasta, ¿eh? Para hacerla. Eso. Podría hacérmela si tuviera... Hombre, el cuerno lo puedo comprar. Me pedido también. Pero es que teniendo lo otro, tío, gastarse el dinero es de ser un gilip. Juguémoslo, va. Somos los dados. Llamarán Carol. ¿Qué pasa? Que eres el boss final. ¿Se de ahí, de putas? Madame Carol. ¿Quién coño es Madame Carol? ¿Qué cojones es Madame Carol? Eres pesadito, ¿eh, tío? ¿Dónde está el arcón? No puedo pelear. No puedo pelear. Quiero pelear. ¡Quiero pelear! ¿Eso qué le pasa? ¿Tiene el día rea mental o qué coño le pasa? Nada. Hostia, tío, ¿y dónde? Todo está bien. Bien. Saludos. Joder, tío. Yo me quiero hacer la espada. Necesito un dichoso arcón. ¿Qué pasa ahora? Venga, va, pues llévame. Apartan dos moscas. ¿Ves? ¿Ves a él, tío? Ves a él. Loose a él. Loose a él. Y es capaz de caer en tu piel como un maldito. ¿Y uno de vosotros es Squeartel? ¿Cómo lo captaste? Los escuantes encontré a él. Los escuantes encontré a él. turista el oro de turista, ya ves espérate, voy a comprar el cuero venga vamos a comprar el cuero y vamos a hacernos la espada luego que no pueda usarla pero bueno si, a ver, comerciemos a ver, necesito, cuero de este necesitaba 6 creo que eran, ¿no? espera, espera, ¿cuál me hago primero? la de plata, bueno, no hacía falta, eres tonto tío a ver, ¿cómo hacemos? a ver me la he pasado, ¿verdad? he visto por ahí, vale, la de plata creo que sería con si de... ostia, pide 14 pepitas de plata tío esencia de muerte, dudo que siempre tenga esencia de muerte por quién sabe, a lo mejor sí plata plata no tiene, solo tiene 3 y esencia de muerte, como que obviamente de eso no tiene vale, entonces nada, tenemos que hacernos la del unicornio que nos piden ya no tengo de sobra cuero endurecido necesito 2 vale, vale, vale cuero endurecido 2 vale, era una piedra de estas y cuero endurecido 2 vale, a ver si lo tengo todo sube, sube sube hecho cuero hecho troncos hechos mineral de meteórico hecho polvo de dramatista hecho vale, pues vamos a hacer una cosa vamos no corras probar un objeto aquí está, unicornio negro crear muy bien y luego ya pues cuando podamos pues el de la virgen ostia, 204 no, es que tablones tío pide por un tubo virgen pide 3 tablones no, pues mira, vamos a venderlos todos son te voy a vender los tablones, vale si me quito peso de encima, nano, porque llevo una cantidad de peso que flipas tablones, voy a dejarme solamente 3, que es lo necesario para es que llevo 25 tío 5 24 23 vale 22 ahí está si me quito un cubo de peso mira, ostia me he quitado 10 kilos largos telas llevo 7 kilos y pico fórmula de virgen, necesito telas la verdad, eso es más para armaduras estos son todos minerales la metalurgia es verdad vale, 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 vale mineral de hierro aún tengo ostia, necesitas mineral de hierro para hacer incluso la de plata claro, que combinas hierro con plata si fuera solo plata se rompería de un solo golpe, cierto soy tonto tío soy tonto polvo, nada pues entonces voy a vender las telas porque no creo que me voy a hacer ninguna armadura de momento bueno, no se yo eh ¡puff! uff 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 20 de hemorragia, regeneración de energía y combate Unicornio Vale A ver qué pasa Moriré Dios, tengo miedo ¿Hemos muerto? No Y llevamos un pepino de espada Bien La otra de momento me la guardo Joder, peso de hombre, de verdad Estoy a comer un perro Vale Let's go Esencia de muerte y plata, tío Sobre todo plata por un tubo, madre Si tuviera acceso al halcón Si yo podría pillar la plata Debo por un tubo Bueno, tampoco es que te va por un tubo No puedes perderlo Tengo algunas cosas que cuidar Dios te salió, Zivik Estaré cerca del puente principal si necesitas Hasta luego Hasta luego ¡Aguicho! 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 ¿Pero crees? ¡Estoy seguro! ¡Ha! ¡Vamos a ver y lidiar con el corso de sangre! ¡Ten de oro y la corso! ¡Yo quiero esa bet! ¡Capullos! ¿Cómo ha cambiado su actitud? ¡Hola! ¡Pito! Vale, el campamento Que hay buen alto Es que son dos secciones El campamento Claro, donde está la tropa Y donde están los mandos, ¿no? Deduzco O sea, eso Tú ya lo eres ¡Vamos! Coño He dado los barra ya en blanco Tal Puñales ¡Oh! Orens Pantalones pesados de cuero Por uno A ver No los vendo, ¿sabes? Incineración Veneno Y hemorragias Mágico Incineración Y hemorragias Sé que es mejor, ¿eh? Sin embargo, el otro Es épico ¿Por qué? Ah, no, coño Esos son botas, tío Sí, sí Ah, es como el que llevo, tío Es como el que llevo No sirve para Es como el que llevo No sirve para Mira, las mismas botas ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está trabita haciendo un brujo, ¿eh? No, hechicero, perdón Mira ahí Los reflejos Qué reflejos más malos, tío Mira, mira, mira Geralt Mira a Geralt ahí Vamos, sí que tiene reflejos Sí, sí que tiene reflejos Mira, mira, mira Lo que pasa es que se ven como el puto culo Pero tiene reflejos Vaya Me he sorprendido A ver Joder, tío Yo sigo queriendo Oye, tú, tío No sabes dónde está el halcón, ¿no? Coño Gente más poco habladora Ahora la decazo Que me ha llegado Hola Creo que me estaba dejando ¡Hala, hala, hala, hala! Chúpate a esa marquesa ¡Toma, toma, toma! ¡Madre mía! ¡La de mierda que me han dado! ¿Qué es esto? Sí, es que soy un brujo Estoy harto Sí, yo también Busco el halcón Vale, vale ¿Examinar el qué? Mapa de Bayer Puntar ¡Hala, qué guapo! Captura pantalla Qué guapo el mapa ¿Ha capturado pantalla? Sí, vale, ha capturado No me saltaba el cartelito Vale Anda, 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 anda Qué guapo Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta El de kit ¡Más mierda! ¡Madre mía! Se da por roña ¡Poder! ¡Toma, toma! ¡Dame roña! Pero ahí es donde se pone Hensel, ¿no? Ahí a ver cómo Nos matamos todos Ahora que ya es de FPS Es colega Ahora, te apague la luz Por estúpido ¡Estúpido! Orens 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 Y más orens Hombre, a ver El dinero está bien La plata nunca hace daño Pero coño Espero algo más, a ver Un arcón Con mi nombre Con Geraldo de Ripia Escrito en él Bueno, por lo menos Lo que es cositas Nos dan por un tubo A ver, puedo ahora contigo Hostia, está guapa tu armadura, ¿eh? Estás todo un bien dado, tío Madre mía A ver A ver Dinero Un poco más El cuarto del rey Que respete el rey Oh Este es el embajador Eso es un bifardiano, ¿no? Ahí detrás Tiene aquí su excelencia ¿Qué? ¿Qué es el embajador Envoy ¿Qué? 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 El último confronto Conflicto Lozano En el norte En un petición En un desgrado económico Condición Su abuel Majestad Desear Stabilidad Y ¿Qué? Quiero ofre Financiar Assistance So I'm Visiting Los Hordes Hid ¿Por la guerra? Hensalt Es Coping admirably As far As I Can See The Details Of My visit Comprendo Seguro que no podéis contarme nada Excelencia Hostia que tenía la señal de No me he dado cuenta tío Podríamos haberlo usado No me jodas Voy a cargar partida Pasando ¿no? Vale, lo ha sido por falta Faltest era un buen rey No me jodas Es un malo que él se acabó así Yo ya le he entregado a la rey A la rey de la rey A Constable Natalys Desde que estamos hablando De Temeria y Faltest Aparentemente el rey de la rey El rey de la rey La rey de Trismerigold Has desaparecido En las circunstancias Comunidades abarren ¿Crees algo sobre ella? ¿Por qué le pido, Excelencia? He oído que los dos Están cerca Los magos desaparecen a veces Eso es asunto nuestro Tú no has que contar tu secreto Y yo no te cuento el mío Ah, tú no has que contar tu secreto No te lo voy a contar yo el mío Suerte en pedadera 50-50 Si tú no me das yo no te doy ¿Una oración de hechiceras? Ah, organización de hechiceras Ah, sí, claro Hombre, la logia ¿Por qué os interesa? No me gusta teorizar ¿Por qué os interesa? Voy a entrar a una estatua muy interesante Te induce a pensar Voy a tener que examinar esa figura Voy a tener que examinar esa figura Voy a tener que examinar esa figura Y ahora, ¿dónde? Ya, ya, ya ¿Y ahora dónde? Vale, adiós Ala, ala, ala Todos los negros Míralos Pedazo de armadura Me llevan su puta madre Mis jardianos Bueno, pues lo voy a dejar ya aquí Digamos ya casi 40 minutacos Y no encuentro el almacén Lo buscaré por internet A ver si puedo ver en alguna guía Un mapa o algo Donde esté lo del almacén Porque veo que por allí hay más Hay más campamento A lo mejor podemos ir por allí Y encontrar el almacén No lo sé Tendré a ver dónde está Y en el próximo capítulo Pues cogemos los materiales Y hacemos la de plata Es lo que hay Pues nada, gente Como siempre Muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final Ya sabéis, si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo a favoritos Y compartidlo Es algo más importante Y nada, como siempre Muchas gracias, un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo de Witcher Venga Hasta luego